Estas imágenes las grabé para documentar una investigación en la Universidad Pública de Navarra. Durante la investigación ocurrieron algunos hechos y la universidad ha abierto un expediente. Él es Javier Almentia, que me ha cedido las imágenes que grababa para su canal de YouTube. Él es Joaquín Sevilla, es doctor en física aplicada. Y ella es María Cruz Fernández, del grupo de Ingeniería Térmica y de Fluidos. Es la investigadora principal del proyecto. Esto es Ciencia y Misterio.